a ver vamos a limpiar el ente damas y caballeros nos encontramos con simón simón qué onda cuéntame qué pasa de dónde eres primero que nada de honduras de honduras acabas de pasar una experiencia bajaste pues se bajaron de un camión los iban a llevar ya a billermoso tabasco cuéntame un poquito de lo que pasó y señor pues en el momento a mí me agarraron en el sector de torreón ajá y duramos en el momento dos días allá los de torreón me golpearon me quisieron ahogar porque querían saber quién era yo no respetaron mis derechos en el momento nos trasladaron el día de ayer hacia la central de nuevo león en monterrey en el sector de monterrey nos trataron bien pero nos dijeron puras mentiras que nos iban a ayudar y jamás no nos ayudaron prácticamente nos estaban convenciendo nada más para trasladarnos al sector de tabasco el día de hoy se unió toda la gente más de 40 personas y en el momento nos reunieron a todos pero como nosotros sufrimos por el cártel la migración que nos quita plata el abuso de la policía sinceramente somos muy vulnerables aquí en el sector de méxico todos abusan de nosotros lo único que quieren es dinero y dinero y los que nos tenemos nos pegan o nos patean o nos tiran al agua y nos utilizan como si fuéramos perros sinceramente nadie quiere despertar los derechos de mí y nadie los inmigrantes nos trata de como si fuera nada si en el caso tal de que la onu o algún país llega a ver eso les pido por favor que se ponga la mano en el corazón y nos ayuden porque nosotros no somos perros nosotros decidimos nuestros derechos humanos porque nosotros no vinimos a hacerle daño a nadie en este país lastimosamente en este país a veces llegan ladrones o llegan gente a hacer el maldad pero hay gente que también tiene buen corazón que vamos por cosas necesarias porque no podemos regresar a nuestro país porque estamos amenazados o porque salimos corriendo y nada más queremos una nueva oportunidad de vida lo poquito que nos traemos a este país nos los hacen gastar aguantamos hambre nos exponemos a enfermedades nos exponemos a golpes nos exponemos a muchas cosas y aún así seguimos luchando señores al que vea esto le pido que se ponga la mano en el corazón nosotros no somos perros nosotros somos seres humanos y le apuesto que si ustedes van a nuestro país me apuesto que ninguno se ha llevado la mala experiencia porque nosotros los hemos atendido muy bien en todos los países sudamericanos y centroamericanos cuando van siempre los atendemos bien en el día de hoy no decidimos ir a tabasco decidimos hacer salir del bus sin aporrear a ningún integrante del bus no aporreamos a nadie son constantemente que los dejamos bien y no empujamos a nadie no agredimos a nadie porque es que nosotros no venimos a eso nada más no queremos que nos resultaran y nos volvieran a tabasco porque eso trae lo mismo sinceramente nos agarra el cartel a hacer con nosotros lo que quieran nos hacen los violan los drogan y nos ponen a hacer muchas cosas con todo respeto me refiero a méxico sé que hay tan buenas personas como también hay malas personas entonces hoy hicimos la redada casi nos caemos del puente hubo mucha gente que corrió con sus niños haga lo más que todo por los niños la ayuda cuando sea algo por favor háblenos con la verdad y no nos estén mintiendo nosotros tenemos derecho como personas como seres humanos no somos unos perros y nada más les digo a los países oa la persona que encuentre esto por favor que nos apoye nosotros sólo queremos una nueva oportunidad le agradezco al gran hombre que me está grabando en este momento y me dio la entrevista muchas gracias te ha sentido humillado sí en vez de me han tratado muy sucio han gritado me han pegado no soy un animal yo no les he gritado no les ha faltado el respeto y así he guardado y ninguno de los que puede decir que me ha tenido retenido puede decir que le ha faltado respeto porque no es así yo he guardado el respeto absolutamente a pesar de que me han pegado me han insultado me han escupido me han robado me han quitado lo poquito que tengo porque eso es trabajado y no soy una persona de plata y tampoco ni para mí ni para nadie los inmigrantes les deseo lo que le está pasando ahora nosotros sólo queremos una nueva oportunidad mis señores no queremos ser tratados como perros en este país sinceramente porque sinceramente esa la verdad es como lo están tratando ahora eso es lo que nos pasa a nosotros ningún inmigrante está aquí llorando sufriendo sufren de depresión hasta se quieren matar muchas veces porque no aguanta la presión entonces se los agradezco por favor la mano en el corazón y más respeto hacia nosotros cuál ha sido la situación más difícil que has tenido que enfrentar la situación más difícil fue cuando me capturó el cartel en el sector me querían reclutar en el sector de chapas me querían llevar por ser de un país tener experiencia militar yo no quise al ver la oportunidad yo quise huir salir de ese país y no quise enfrentarme a ellos yo lo respeté con mucho no le falté respeto a ninguno pero yo no quería ser parte yo no soy nadie para estar no he hecho cosas mal en mi país tampoco vengo a hacer cosas mal en este país sólo quiero seguir adelante y tratar de salir adelante porque tengo una familia que sacar adelante como si saliste avante de esa situación en ese momento en el momento que ellos están dormidos pues yo vi y hacia guatemala me tocó que rodear guatemala y llegaste a tapachula pero por el otro lado también me agarró el cartel y me quitaron todo sinceramente allá para allá he vivido una máxima corrupción he vivido todo esto yo sólo le pido que se ponga la mano en el corazón no queremos hacerle daño a nadie tú ahorita vienes aquí a monterrey quiere seguir tu camino eeuu y señor a qué parte de eeuu quieres llegar a los ángeles quien te espera por allá no tengo en el momento quien pero quiero llegar hasta los ángeles que piensas hacer a trabajar honestamente tengo una madre en estos momentos que necesita de mi ayuda estoy huyendo de mi país por problemas de que soy testigo de algo no vengo aquí a hacerle el daño o si no me devuelvo para mi país que me van a matar no quiero eso no vengo a hacerle daño nunca le he robado a nadie en este país no hizo la primera persona que me diga que soy malo siempre le he dicho prefiero trabajarle y que me dé la comidita o dormir en la calle o aguantarme el hambre que robarle a alguien no le falta el respeto no más a nadie aquí te sentirás seguro una vez que llegues a eeuu sí una vez que estés en eeuu me sentiré más que seguro tú quieres entrar de manera ilegal o vas a hacer las cosas de manera legal quiero hacerlo todo legal con la civil igual quiero entrar legal quiero hacer todo legal no quiero tampoco entrar ilegal porque sé que a veces al hacer las cosas y faltarle respeto a la autoridad no es bueno como lo he hecho aquí en méxico también lo quiero hacer en eeuu de pronto aquí en méxico lo hice por una razón porque no recibí la ayuda no sé recibir respuestas cuando quería hacer el pasaporte o el trabajo siempre negado y a veces ante la situación el desespero uno se desespera como persona y quieres avanzar que quieres lograr en eeuu en eeuu nada más quiero lograr una vida nueva y ayudar a mi familia lo único que quiero nada más siempre he trabajado dejé mis estudios dejé mi carrera por venir a una vida nueva tuve que salir obligado de mi país y es lo único que quiero nada más le pido a dios una vida nueva para salvar a mi familia allá y algún día llevármela cómo te imaginas que será tu vida en eeuu aún no sé pero diosito sabe que no voy con malas intenciones no voy como por vanidad no voy por hacerle daño a nadie no hay por quitarle nada nada de nadie con el respeto de que fuera una nueva oportunidad y sé que si algún día me van de comer yo tengo que respetar mi país y respetar la ley de ellos porque son los que me están acogiendo pasaste la selva el darien y todos estos países no señor no por la suerte tuve ni más a guatemala porque me vine de honduras a guatemala me viene el bus en guatemala llegué a chiapas ya y ahorita aquí en monterrey te vas a quedar a trabajar en lo que te sale la cita sí señor me va a quedar a trabajar un tiempo en monterrey mientras me sale la cita y va a pasar legalmente si os permite qué experiencia llevas para eeuu experiencia llevas laboral me refiero en el momento no terminé mi carrera que era electricista industrial no pude terminar por la situación que tenía en mi país tuve que huir pero en el momento no llevo ninguna experiencia laboral pero aún tengo la fe puesta que encontrar un trabajo y escalaré y abajo abajo hasta que salga una gran oportunidad estudiar de nuevo y superarme como persona tú crees que te va a cambiar la vida ya sé que estados unidos no es un país tan fácil como lo pintan sé muy consciente de que es un país pero sé que como también es escrito en sus leyes también sé que puedo avanzar y sé que puedo tener una nueva oportunidad de vida todo depende de cada persona como se quiera superar en la vida a quien dejas en tu país dejo a mi familia de a mi mamá dejo a mis hermanos y dejo una novia si en estos momentos se estuviera viendo tu mamá que le dirías que la amo mucho que sabe que todo eso lo está haciendo por ella que es mi razón de ser y que sabe que la voy a salvar de esa enfermedad que tiene que es mi razón y motivo de llegar hasta allá hay que la amo y que saluda a mis hermanitos y que yo voy a llegar salvo y sabe que todo eso va por ella que la amo y luego de volver todo lo que hizo una vez por mí gracias mi amigo gracias por tu tiempo échele ganas